Buenos días a todos. Siendo las 9.25 del 11 de agosto de 2020, y con la presencia de 14 concejales, damos inicio a la octava sesión ordinaria. E invito al concejal Sergio Elízar a realizar el pabellón nacional. Es el turno de los homenajes. No sé si alguien desea... Tiene la palabra el concejal Rolandelli. Buenos días, señora Presidenta. Estimados colegas, este honorable Consejo Deliberante. Yo quería rescatar que el día 4 de agosto se cumplió el 120 aniversario del natalicio de quien fuera uno de los presidentes más honestos que estuvo en la República Argentina. Me estoy refiriendo al doctor Arturo Humberto Sinache Ilia. El doctor Arturo Humberto Ilia nació en Pergamino el 4 de agosto de 1900, es decir, con el siglo. No solo fue un simple médico rural, como muchos creemos, sino también fue un científico excepcional. junto con el doctor Salvador Massa, trabajaron en la tesis de mejorar lo que era el mal de Chagas. El doctor Ilia fue primero senador por Córdoba, luego porque él se había fincado en Cruz del Eje, luego fue vicegobernador, diputado nacional y gobernador en 1962 de la provincia de Córdoba. En 1963 fue elegido presidente de la Nación Argentina, junto con un coterráneo de todos nosotros, con el doctor Carlos Peretti, que vivía acá en la ciudad de Paraná. Como presidente tuvo una destacada actuación en lo que es la educación, fue el presidente que más partida del presupuesto nacional destinó a la educación, que fue un 24%, practicó la alfabetización de los argentinos, sancionó el salario mínimo vital y móvil, anuló los contratos petroleros que Frondizia había hecho por decreto, y fue un presidente por demás austero, y por eso también vale la pena recordarle, como dije al principio, de lo más honesto que tuvo nuestra República Argentina. Cuando se produce el golpe de Estado en el 66, que entran los militares, él le dice, esto es típico de ladrones, entrar de noche, y sobre todo a la Casa Rosada. Al otro día, el general, me acuerdo, ya le digo el apellido, Horacio Ballester, al otro día abre la caja fuerte, y encontró 240 millones que eran para gastos reservados, que Ilia no los había utilizado. Y le dice a aquellos que habían producido el golpe, cómo nos equivocamos con este tipo. Ilia, en su declaración jurada, pone que tenía un auto, una casa en Cruz del Eje, que le habían regalado los vecinos de la zona, y 300 mil pesos, un plazo fijo con 300 mil pesos. Cuando se va del gobierno, solo tenía la casa que le habían regalado a los vecinos, ya que el auto, y su plazo fijo lo había utilizado, lo había vendido y lo había utilizado para pagar el tratamiento en un hospital de su esposa que estaba enferma. Ese fue el doctor Arturo Humberto Ilia, y al cual yo y todos mis pares le rendimos un homenaje. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Rolandelli. Tiene la palabra el concejal Avero. El primero de agosto se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de la doctora Florentina Gómez Miranda. Fue de la ciudad nacional entre el año 1983 y 1991. Es un referente ineludible en lo que son la defensa de los derechos sociales, especialmente de las mujeres. Llevó adelante una férrea defensa de estos derechos y le diría una legislación de avanzada para la época. Se llevó adelante durante sus años de diputada la ley de patria potestad, la ley de divorcio, la igualdad de tratamiento de los hijos extramatrimoniales con los hijos matrimoniales, también el derecho de la mujer a seguir usando el apellido de soltera una vez que se haya contraído el matrimonio. Quiero decir esto que en la actualidad lo tomamos como algo normal, no hace mucho tiempo, era algo impensado. Vaya para ella nuestro homenaje. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Avero. Tiene la palabra la concejal Bausa. Gracias, señora Presidenta. Bueno, hoy junto con la concejal Fernanda Faccelo hemos decidido rendir homenaje al oficial de la Fuerza Aérea Argentina, Gonzalo Fabián Brito Venturini, haciendo mención también que el día de ayer se recuerda el aniversario número 108 de la Fuerza Aérea Argentina. Y queremos que se recuerde a este ferviente servidor de la patria quien falleció este 5 de agosto, por lo cual solicito por favor a nuestros colegas nos acompañe a hacerlo de pie. Gonzalo era un joven de Paraná, desde chico demostraba vocación por la aeronáutica, culminó sus estudios secundarios en la Escuela Técnica Número 3, Teniente Don Luis Zenobio Candelaria, obteniendo el título de técnico aeronáutico, siendo abanderado de dicha escuela. A lo largo de su carrera se destacó por su gran profesionalismo y experiencia, siendo reconocido con lo mejor, con el mejor promedio general de egreso del curso básico conjunto de aviador militar y el curso de estandarización de procedimientos para aviadores de caza. En 2016 fue destinado como oficial de escuadrilla del Escuadrón Operativo Tucano en la Escuela de Aviación Militar. Luego pasó a la escuadrilla en la 5ª Brigada Aérea. Con 34 años falleció tras eyectarse un avión cazabombardeo cuando participaba de una actividad de adiestramiento en la localidad cordobesa de Villa Valeria. Era admirado por sus colegas, por su gran desempeño, compañerismo y experiencia. Gonzalo permanecerá en la memoria de quienes no nos permitimos olvidar a los héroes que forman la fuerza de nuestro país y que día a día brindan su servicio arriesgando su vida. Sabemos que nada devolverá a Gonzalo, pero esperamos que se llegue a saber lo que realmente sucedió. Tomo una frase que leí entre los tantos mensajes en las redes sociales donde la gente también manifestó su sentimiento. Los aviadores no mueren, solo vuelan al más alto. Desde mi lugar, quiero enviar mis condolencias junto a la concejal Facelo y los miembros de este cuerpo, a su familia y a los miembros de la Fuerza Aérea Argentina. Gracias, Gonzalo, por tu servicio a nuestro país y solicito un minuto de silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas. Gracias, concejal Bauza. Tiene la palabra el concejal Elízar. Buen día, señora presidenta. Para excusar a nuestro compañero, el concejal David Cáceres, por su ausencia, por problemas de salud. Gracias. Gracias, concejal. Sí, nadie más va... Ah, concejal Elízar, sí. Bueno, estamos a pocos días de un año más del pase a la inmortalidad del general San Martín. Quería hacerle unas breves palabras de homenaje a una de las personalidades más importantes de la historia nacional. de alguna manera, donde se resalta, generalmente por la historiografía liberal, mitrista, su alta capacidad militar, pero se ha silenciado parte de lo que era su pensamiento, su ideología. Y en términos reivindicativos, también el pensamiento de José de San Martín viene bien en estos tiempos, porque forjado de alguna manera en las ideas liberales del siglo XVIII, San Martín tenía una cosmovisión política que impulsaba la libertad, la igualdad, gran lector de los teóricos, de los intelectuales y de los revolucionarios del siglo XVIII y de la Revolución Francesa, un gran lector de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, de ideas liberales antimonárquicas, llega al país después de una gran experiencia en España. Llega en 1811 a ponerse al servicio del proceso revolucionario y ahí es donde en función de sus ideales pone su espada al servicio de la revolución y de la emancipación de América Latina. San Martín, de alguna manera, tenía un pensamiento libertario, fue capaz de forjar crear un plan de liberación continental porque entendía que el futuro de la revolución de mayo de independencia tenía que ver con una América Latina liberada, esa concepción de patria grande. Así como también otro de los grandes, como Simón Bolívar, concebían que no había destino para nuestros pueblos en términos emancipatorios si no se avanzaban en un proceso de unidad. Por eso ideó el cruce de los Andes y el plan continental para liberar Chile, liberar Perú. Tamaña hazaña, constituir el ejército de los Andes, enfrentado a sus enemigos internos, lo más rancio del unitarismo, uno de los personeros unitarios como Bernardino Rivadavia fue uno de los grandes enemigos que obstaculizó su proceso de liberación de los pueblos de América Latina y obstaculizó todo ese proceso impulsado por San Martín. El mismo Rivadavia que contrajo un empréstito a la Baring Brothers en 1824 y que terminó, señora Presidenta, de pagarse en 1904. Muy similar al escenario actual con un endeudamiento externo de 100 años hipotecado el futuro de los argentinos por 100 años y que hace que el proceso de renegociación de la deuda realmente haya sido un éxito en estos días, en esta semana atrás a los cuales celebramos. Pero la historia de alguna manera no se repite pero hay continuidades y hay quienes han peleado por una sociedad integrada, libre, soberana y otros vendepatria o antipatria que han peleado siempre en defensa de los intereses y privilegio. Bueno, San Martín peleó con enemigos internos y por supuesto el enemigo externo que en ese momento era el colonialismo español. Su ejército para ser breve su ejército lo compuso mulatos, negros, pueblos originarios. Ese fue el ejército libertador de San Martín. De manera que rendirlo un homenaje a San Martín tiene que ver con recuperar su legado, su pensamiento, sus ideas de emancipatoria, de ser capaz de construir en este presente y hacia futuro una sociedad pensada en términos de patria grande, de integración regional, en momentos donde América Latina la verdad está pasando por procesos políticos muy duros, de golpes de Estado, de gobiernos de derecha y que en ese sentido hoy la figura de San Martín y de su pensamiento cobra mayor envergadura. Hay una frase maravillosa que ha acuñado el pueblo argentino en estos años que es la patria es el otro y esa frase nos interpela a ser capaces de construir una Argentina en el marco de Latinoamérica distinta, inclusiva, diversa, feminista, popular, nacional, de defensa de los intereses nacionales y populares. El pensamiento económico también que viene al caso para estos días era de un profundo proteccionismo económico, era liberal en términos políticos pero entendía que nuestros pueblos debían proteger sus industrias frente a los embates de los países desarrollados que en ese momento era Inglaterra para resguardar sus industrias del trabajo y la producción local. algo muy similar a lo que está pasando hoy con nuestro gobierno nacional. Para cerrar vuelvo a insistir recuperar ese legado este homenaje tiene que ver con recuperar el pensamiento político económico de San Martín en este presente tan necesario para los argentinos. Cierto. Gracias. Concejal Elisar tiene la palabra la concejala Acevedo. Muchas gracias señora Presidenta solamente para hacer un pequeño homenaje a los 34 años de que se inaugurara esa gran obra que tuvo que ver con el gasoducto masopotámico una obra que sacó a Entre Ríos del aislamiento tecnológico que favoreció no solamente a los entrerrianos sino que también a otras provincias y también al país del Uruguay. Creo que este tipo de obras que fueron pensadas y aplicadas en nuestra provincia y que han ayudado al crecimiento y a la mejor calidad de vida de los entrerrianos debemos destacarlos y ya lleva 34 años que disfrutamos de aquella obra. Muchas gracias. Gracias consejala Acevedo. Nadie más va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la concejal Mini. Gracias señora Presidenta. Para hacer un homenaje al pasado 9 de agosto que se conmemoró un año más del natalicio de Micaela García que desde 2017 no puede celebrar junto a sus seres queridos su familia sus amigos y sus afectos su cumpleaños debido a que fue víctima en abril de 2017 del sistema patriarcal y del abuso y asesinato de un hombre violento hacia su persona. Quiero que rendiera un homenaje a Micaela García a su memoria a hacerle llegar a su familia y a sus afectos nuestro compromiso por seguir luchando porque la ley Micaela se cumpla en todos en todos y cada rincón de la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos y en nuestro país y seguir luchando por los derechos de las mujeres y por ir más allá de este sistema patriarcal y poder decir basta de femicidios realmente. Gracias señora Presidenta. Gracias concejal Mini. Nadie más va a hacer uso de la palabra. Por secretaría entonces se dará lectura al temario del día de la fecha. Lectura de temario. Primero, tratamiento de actas de sesiones anteriores. Segundo, comunicaciones oficiales. Tercero, despachos de comisiones. Cuarto, proyectos presentados. Quinto, tratamiento de las órdenes del día. Primero, tratamiento de actas de sesiones anteriores. Cuarta sesión ordinaria del 9 de junio del 2020 y quinta sesión ordinaria del 25 de junio del 2020. Corresponde poner a consideración de los señores concejales la aprobación de la cuarta sesión ordinaria y la quinta sesión ordinaria. Tiene la palabra el concejal Elízar. Sí, Presidenta, para solicitar la omisión de lectura y la aprobación de las mismas. Acompaña la moción concejal Mini y concejal Farías a consideración del cuerpo la moción de omisión de lectura y aprobación de las actas aprobadas por unanimidad. Comunicaciones oficiales. Expediente HCD número 400 barra 2020. El Departamento Ejecutivo Municipal con nota número 502 remite contestación al pedido de informes relacionado al régimen especial de regularización fiscal estipulado por ordenanza número 9.892 referente al expediente HCD número 197 barra 20. Se reserva en secretaría para la consulta de los señores concejales y su posterior archivo. Expediente HCD número 401 barra 2020. El Departamento Ejecutivo Municipal con nota número 501 remite planillas de cálculo de recursos y ejecuciones de gastos detalladas al 31 de marzo del 2020. Queda reservado en secretaría para su consulta y posterior archivo. Expediente HCD número 402 barra 2020. El Departamento Ejecutivo Municipal remite con nota número 495 contestación al pedido de informes de la anterior gestión referente al estado de la obra de desagües pluviales y drenajes Cuenca La Santiago de la Santiagueña tramo entre calle Victoria y Nogoyá referido al expediente HCD número 139 barra 2019. Se reserva en secretaría para la consulta de los señores concejales y su posterior archivo. Despacho de comisiones. Comisiones de legislación e interpretación y de salud pública. Primero, dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo creando el programa Momentos de silencio en el ámbito de la ciudad de Paraná. Expediente HCD número 308 barra 2020. Al orden del día de la próxima sesión. Proyectos presentados. Expediente HCD número 386 barra 2020. Proyecto de comunicación presentado por los concejales Rolantelli, Rodríguez Paulín y Avero solicitando al Poder Ejecutivo y Legislativo Provincial e instar al Departamento Ejecutivo Municipal convoquen a una mesa de diálogo con representantes de aplicaciones de delivery apps y representantes de comercios y emprendedores locales para llegar a un entendimiento sobre el monto de las comisiones a cobrar mientras persiste el aislamiento social preventivo y obligatorio. Tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulín. Gracias señora presidenta, buen día a todos y todas. El objetivo de este proyecto de comunicación es poder juntar en una misma mesa no solamente a funcionarios del municipio, también de la provincia junto con representantes de las aplicaciones de delivery con el objeto de encontrar un entendimiento en lo que tiene que ver con las comisiones que aplican en este momento que estamos transitando de alineamiento preventivo social obligatorio donde el uso de las mismas se ha vuelto sobre todo un servicio prácticamente esencial sobre todo para las poblaciones de riesgo para que no tengan que trasladarse hacia el uso de los mercados o las despensas y demás para poder comprar alimentos y elementos básicos. Simplemente el objetivo de esto es poder crear una mesa de diálogo pero no queremos de ninguna manera incidir en lo que tiene que ver con el libre mercado en la disposición de los valores de las comisiones y ningún precio en general pero nos parece que en este momento que estamos atravesando donde es esencial deberíamos encontrar entre todos un punto de equilibrio y que no se vuelvan una carga más para el sector gastronómico ni tampoco para los consumidores de este servicio porque muchos nos han manifestado sobre todo del lado del sector de servicios gastronómicos que terminan también trabajando para estas aplicaciones o sea el objetivo simplemente es que en este momento en particular donde es esencial tengamos un entendimiento en cuanto al monto y que no sea muy excesivo gracias 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 concejal tiene la palabra el concejal Rolandelli señora presidenta solamente para agregar a lo que muy bien explicó mi colega Maximiliano Paulín que estas SAP si bien llegaron con la pandemia y se transforman en un artículo prácticamente necesario para la población de riesgo estas vinieron y creo que se van a quedar para siempre por eso es necesario que las regulemos si bien como bien dijo Maxi habló de libre mercado se han transformado últimamente en algo abusivas porque empezaron cobrando entre un 18 y un 20% hoy al tener mucha demanda se han transformado que han llevado al precio prácticamente a un 35% lo que consideramos que se ve perjudicado el consumidor y también el comerciante por eso nosotros pedimos que este tema como bien dijo Maxi Paulín se haga una reunión con representantes de la legislatura provincial para ver cómo lo llevamos adelante y que esto se transforme en una herramienta de utilidad para toda la población hoy para dar un ejemplo yo que hago natación no tengo más que mandar un mensaje a la app de la institución a la cual voy a nadar y prácticamente me reservan el espacio para nadar es decir que esto ha venido para quedarse y quedarse para siempre muchas gracias señora presidenta gracias consejal Rolandelli se gira el expediente a la comisión de legislación e interpretación y a la comisión de economía y financiamiento urbano expediente HCD número 387 barra 2020 proyecto de comunicación presentado por el concejal Rolandelli expresando el rechazo a la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional concejal Rolandelli tiene la palabra bueno esto como abogado lo voy a hablar en primer lugar mi total rechazo a este proyecto dado por el Ejecutivo Nacional en cuanto que esta reforma primero que está hecha en un contexto de pandemia de situación sanitaria donde la gente tiene otras necesidades que la reforma judicial trae aparejado una gran cantidad de jueces lo hizo el Poder Judicial sin consultar a la abogacía argentina en pleno no están convocados los colegios de abogados instituciones intermedias que son todas las que tienen que tratar de consensuar de que esta reforma sea lo mejor para nuestra República Argentina lo hablamos en la sesión pasada que salió el tema del menemismo de los años 90 y esta reforma me trae en lo particular un gran recuerdo cuando Mene amplió el número de cortes de 5 a 9 y esto es muy similar por eso desde esta banca el total rechazo a esta reforma que este gobierno nacional nos quiere instaurar gracias señora presidenta gracias consejal Rolandelli tiene la palabra el consejal Elisar sí gracias señora presidenta simplemente para para plantearle al concejal Rolandelli digamos que para nosotros no hay preocupación en la medida que se prevé se está convocando a todos los sectores del campo del campo jurídico hay una ya se lleva se está llevando a cabo una tercera audiencia con expertos académicos juristas de prestigio en el seno del congreso nacional este gobierno no tiene ninguna pretensión de involucrarse o de romper la independencia del poder judicial la intromisión política de la cual manifiesta el concejal su preocupación la verdad que con los antecedentes de los cuales venimos hay una sociedad que está hastiada de la intromisión política recordemos que el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri designó por decreto dos jueces de la Corte Suprema de Justicia venimos de de escandalosas escandalosas este decisiones de hechos acontecidos durante el gobierno de Macri de ese dúo perverso entre D'Alessio y el fiscal y el juez Stornelli donde se extorsionaba donde se apretaba a determinadas personas y testigos para involucrar a ex funcionarios ex funcionarios kinderistas existió esto que nosotros repudiamos hace poco este recinto fue parte del repudio yo diría de todas las bancadas el espionaje ¿no es cierto? que está en un proceso de investigación las escucha el espionaje las escuchas telefónicas y en la cual uno de los principales responsables fue el expresidente bueno toda esa historia reciente este gobierno no la quiere obviamente entendemos que es necesaria una reforma judicial que surja del debate que sea constructiva que sea construida por todos los sectores por eso también el gobierno creó una comisión que tiene una comisión que va a tener una función no vinculante en sus dictámenes también constituida por este gobierno con expertos con las universidades con las asociaciones magistrados me parece que se está dando un gran debate frente a la necesidad y una demanda de la sociedad argentina y de lo que a la luz de lo que ha pasado estos últimos cuatro años de una reforma en serio que federalice que se unifiquen los juzgados en función de que las causas por ejemplo narcotráfico y delitos criminales tengan juzgados ¿no es cierto? que hagan un abordaje de toda esa problemática en términos de la unificación de causas y demás este es un proyecto de reforma vuelvo a insistir que demuestra una clara voluntad del presidente lo ha dicho en varios reportajes del presidente Alberto Fernández de no hay ninguna hay que terminar con la intromisión del poder político sobre el poder judicial nosotros entendemos porque somos republicanos entendemos digamos que debe haber y debe existir independencia de poderes pero también sabemos que el poder judicial está fuertemente cuestionado por el colectivo social así que eso simplemente quería aclarar gracias consejal Elisar tiene la palabra el consejal Rolandelli voy a disentir estimado amigo Elisar el colegio de abogados de la provincia Entre Ríos del cual acá está la doctora Miña afiliada Francisco Avero ha salido a rechazar también este proyecto porque no han sido convocados los colegios de abogados de todo el país no han sido convocados a concejal Elisar y ha salido un comunicado ha salido un comunicado de quien nosotros estamos afiliados de que no fueron convocados para participar en esta reforma que es tan importante para el país como usted bien dijo es muy importante y no quiera llevarnos al tema de los espías porque acá estamos hablando de otra cosa que es una reforma judicial señor concejal que va a ser importante para el futuro hoy lo que el país necesita no son más jueces lo que el país necesita hoy son más fiscales no está contemplado y creo que el tema importante más allá de la reforma judicial que debe ser un tema de discusión amplio y abarcativo de todos los sectores como usted bien dijo concejal Elisar creo que hoy con la situación que estamos viviendo en el mundo en el país y sobre todo en Paraná creo que hay temas más importantes que son la salud la educación y tratar de encontrar la solución para esta pandemia muchas gracias gracias concejal Acevedo tiene la palabra sí creo que como han manifestado aquí los los concejales cuando hablamos de una reforma y siendo una reforma judicial creo que tiene tal magnitud de importancia que un proyecto debe ser un proyecto que deba ser tratado en forma amplia y obtener un consenso generalizado y por sobre todas las cosas de quienes son los actores reales de lo que es la cuestión judicial son diversas las situaciones que vemos que este proyecto no ha tenido el consenso porque son muchas los que se han manifestado y están diciendo que no han sido convocados para la reforma creemos que esta reforma debe tener incluida ciertos aspectos que no han tenido en cuenta como ser el tema de la cuestión ambiental que es una cuestión que en este momento sería de mucha importancia tener juzgados que se dediquen exclusivamente a esos factores y como eso muchísimas otras cuestiones que no han sido tenido en cuenta y cuando un proyecto llega a las cámaras y con diciendo y repito con la importancia que es una reforma de la justicia generalmente puede llegar con un consenso previo de todas las partes creo que eso es lo que nosotros estamos planteando la participación para una cosa tan importante como la reforma judicial Gracias concejal tiene la palabra el concejal Elízar Sí señora presidenta sin ánimo de extender el debate pero precisamente lo que decía el concejal fíjese se da un dato curioso digamos que hay una fuerte andanada de rechazo de los sectores de la oposición e incluso aún antes que ingrese el proyecto al Congreso Nacional y de todas las creo que vamos a coincidir la necesidad de una reforma judicial creo que se están dando vuelvo a insistir en eso diciendo los mecanismos participativos hoy exponen precisamente la asociación de fiscales nacionales Carlos Rívol el referente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados Fernando Díos Díaz Cantón también está invitado a participar de la jornada de hoy el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez estos son los expositores en el debate y el tema de no hacen falta más jueces si fiscales lo propuso era una crítica que hacíamos cuando Macri proponía más jueces que fue el proyecto Garabano entonces a mí me parece que no hay ningún ánimo de nuestro gobierno nacional de que esta sea una reforma judicial que se prohíbe entre gallos y medianoche como tantas veces otras reformas se han aprobado hay una fuerte convocatoria a debatir y a discutir y como diría vuelvo a insistir al decir de Alberto Fernández las políticas de Estado no se imponen se las debe construir con la participación de todos me parece que esa es la convocatoria que hace nuestro presidente gracias gracias concejal tiene la palabra el concejal Rolandelli yo creo que no todo es oposición acá concejal Elisar nosotros desde la oposición y y este concejal también y yendo al acuerdo que hizo el ministro de Economía Martín Guzmán con el tema de los bonistas nosotros estamos de acuerdo ahora yo me pregunto y espero su respuesta señor concejal que hubiese pasado si hubiese sido al revés si un gobierno quizás el gobierno del presidente Macri hubiese hecho tarrelo con el fondo con el fondo internacional que nos hubiesen dicho ustedes que hubiésemos arreglado que era un gobierno neoliberal nosotros nosotros estamos de acuerdo en ese tema y creo que es importante pero seguramente ustedes me hubiesen dicho todos los contratos concejal Elisar tiene la palabra y cerra no la verdad que este acuerdo Macri no lo hubiese podido haber hecho nunca concejal porque estaban apurados por pagar y mucho más es más cuando tomaron el préstamo fue a tasas del 7,5% única tasa de interés en el mundo cuando los países desarrollados estaban teniendo créditos a una tasa de 3,5% que es la tasa con que quedó hoy así que fíjense quienes eran los que han salido en esta semana concejal a oponerse o decir que de alguna manera los acuerdos no alcanzaron Estugenejer Fergay Javier Milay este anarco liberal que plantea José Luis Esper todo el estable y men económico sale a cuestionar en un acto yo diría de cinismo y de caradurez el proyecto no pertenece en sí pero digo el estable men económico cuestiona el proceso de renegociación de la deuda si tengo que reconocer que Toto Caputo que fue uno de los responsables del endeudamiento ha hecho realmente un twitter interesante digamos apoyando el proceso de renegociación en un acto de sinceridad o de responsabilidad o digamos ya que uno de los responsables de la deuda así que bueno le contesto digamos que en realidad Macri no estaban todos los muchachos apurados por pagar y hacían lobby incluso para que el proceso de renegociación no saliera bien ¿no? Gracias 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 concejal Eliza se remite el proyecto entonces a la comisión de legislación e interpretación expediente HCD número 388 barra 2020 proyecto de comunicación presentado por el concejal Rolandelli expresando la preocupación e intranquilidad del HCD por las persistentes e indiscriminadas quemas de las islas del delta de Paraná tiene la palabra concejal Rolandelli Sí señora presidenta para expresar nuestra preocupación por este tema que lo estamos viviendo la mayoría de los paranaenses yo sobre todo que vivo en la zona norte de la ciudad nuestras casas se han visto invadidas por cenizas yo salgo al fondo y veo las islas como se están quemando en frente de nuestra costa del Paraná por eso lo que le pedimos al poder ejecutivo provincial en este caso a quien se ha ocupado este tema que es el fiscal de estado Julio Rodríguez Ignes si podemos juntarnos reunirnos para intercambiar opiniones nosotros somos paranaenses y lo vivimos de cerca necesitamos una política de prevención de control y de actuación para evitar esta tragedia que no solo se trata de quema de pastizales sino que trae aparejado grandes problemas ecológicos en la flora y en la fauna de nuestras islas entrerrianas por eso pedimos este proyecto de preocupación e intranquilidad por lo que está pasando creo que mi colega la concejal Acevedo también quería agregar algo más muchas gracias señora presidenta gracias tiene la palabra la concejal Acevedo el tema de las de los humedales parece como que es un tema que recién ha salido al tapete es un tema que lleva años que está afectando puede ser que nos afecte a nosotros que nos llegue el humo como dice el concejal Rolandelli pero creo que el problema es mucho más profundo hay una clara intencionalidad de quienes no les importa lo que es las tierras a lo que refieren los humedales no le importa la riqueza del ecosistema que contamos los humedales son tierras reservadas se han declarado de reserva pero en aquellas tierras lo importante de los humedales es que concentran la humedad y mantienen al ecosistema en equilibrio brindando la humedad cuando tenemos sequía como se ha dado en los últimos años por el tema de nuestro río que ha perdido tanto caudal o retiene el agua cuando hay exceso con lo que se refiere a las inundaciones debemos decir que en la mayoría de los casos son intencionales de aquellos que quieren ocupar aquellos terrenos para pastar esto generalmente se da en septiembre porque es la excusa de que al quemarse el rebrote sirve para la alimentación de los animales pero lo que sí se presume es que quieren cometer un ecocidio como se le va llamado como fue hace muy poco en lo que fue los grandes incendios que tuvieron en Brasil buscando modificar lo que tiene que ver con el ecosistema y las consecuencias que eso trae a todos más allá del humo que nos puede afectar son 90 kilómetros de campos que se han afectado con los incendios esto lleva alrededor de 9 años y lo que lamento es como que recién nos estamos dando cuenta que el Estado no ha tomado medidas en tantos años que esto ha perjudicado al sistema natural yo creo que valoro lo que ha dicho el intendente de iniciar una demanda penal hacia quienes afectan porque como siempre y como he escuchado muchas veces en este recinto quienes más tienen son a veces los que perjudican lo que es de todos así que quisiera que tomáramos conciencia de que los humedales no son solamente unos incendios que nos perjudican porque el humo nos afecta sino porque estamos alterando el ecosistema que es donde vivimos y de lo que vivimos muchas gracias gracias concejal Acevedo se remite el proyecto a la comisión de ambiente expediente HCD número 389 barra 2020 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rolandelli designando con el nombre de César Chacho Karoslaski a la calle abierta sobre el entubado del arroyo antónico de nuestra ciudad tiene la palabra el concejal Rolandelli bueno señora presidenta creo que es una deuda que este honorable consejo deliberante tenía hacia la sociedad paranaense de que una de las calles de nuestra ciudad lleve el nombre de César Chacho Karoslaski César Chacho Karoslaski nació en Victoria fue una persona que tuvo estudiante a séptimo grado pero eso nos lo impidió ser una persona sumamente inteligente fue periodista del diario de la mañana de Victoria donde tenía una pluma valiente incisiva fue una persona que no tenía miedo a nada no sé si lo saben los que estamos acá pero a los 20 años fue secretario del bloque del honorable consejo del liderante de la ciudad de Paraná con tan solo 20 años después en 1956 don Eduardo Laurencena lo lleva como secretario privado al banco central de la República Argentina en 1958 fue electo diputado provincial luego este cargo lo vuelve a ocupar en 1963 César Chacho Karoslaski en 1972 fue fundador conjuntamente con el doctor Raúl Alfonsín de lo que se llama el movimiento de renovación y cambio cuando en 1983 el doctor Raúl Alfonsín asume la presidencia de la nación Chacho Karoslaski es elegido diputado nacional y es presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical hablar de Chacho Karoslaski es hablar de una figura preponderante en nuestra historia política de la República Argentina es por eso que creo que la ciudadanía de Paraná merece una calle de nuestra querida ciudad lleve el nombre de este líder de esta gran persona política querido por todos así que este proyecto lo dejo pasará a comisión discutiremos y la calle estará ubicada dentro de lo que es General Espejos de un entubamiento de General Espejos hasta el Arroyo el Antoñico tengo acá que si bien no lo presenté el mapa porque bueno en el apuro tuvimos tres días no me daban los plazos para pedir la autorización en en Catastro Municipal así que bueno lo voy a hacer dentro de la comisión para que lo tratemos entre todos muchas gracias señora Presidenta Gracias Consejal Rolandelli tiene la palabra el Consejal Elízar simplemente para la verdad que una de las grandes personalidades de la historia política nacional hoy hablábamos de reforma yo recuerdo una frase de Chacho Gerolazki cuando decía hay que acordarse hay que tener cuidado con este diario que ataca como partido político y que cuando uno le contesta se defiende con la libertad de prensa todos sabemos a qué diario se refiere a qué medio por eso otra de las grandes reformas que hay que hacer o decisiones políticas es avanzar en la pluralidad de voces porque hoy tenemos un sistema de medios fuertemente hegemonizado una corporación mediática hegemónica que recorta la realidad que actúa políticamente así que bueno simplemente eso presidenta gracias gracias consejal Elizar se gira el proyecto a la comisión de nomenclatura de calles y espacios públicos expediente HCD número 390 barra 2020 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rolandelli designando con el nombre de Luis Soff a la calle número 1639 ubicada en inmediaciones de la toma nueva de nuestra ciudad tiene la palabra el concejal Rolandelli bueno en primer lugar quiero aclarar que lo hablé con la presidenta en la sesión pasada que a pesar del nombre no tiene una relación de parentesco estrecha pero más allá de eso creo que para los que amamos el deporte Luis Mocosov como se lo denominaba fue un grande del básquet de la ciudad de Paraná falleció el 2 de abril de 1919 Luis Mocosov fue una persona ejemplar tanto dentro como fuera de la cancha un buen amigo una persona con ocurrencias un poco de niños hay miles de anécdotas que lo pintan de cuerpo entero así como era de grande de alto de ancho era así de bonachón era una persona simple para todas sus salidas con apenas 15 años debutó en la primera edición del club atlético Echagüe y tiene un hito fundamental para lo que era el básquet paranaense de esa época en 1969 integra la selección junto a Mario Cipriani otro jugador de Echagüe la selección argentina de básquet y participa de un torneo sudamericano en Montevideo junto a grandes glorias de nuestro básquet como era Alberto Cabrera Beto Cabrera Finito Germán entre otros siempre vistió la camiseta de su querido y amado atlético Echagüe Club y se reeditaban grandes duelos basquetbolísticos que fueron famosos en la época de 1970 entre Echagüe y Olimpia yo como ferviente simpatizante de Olimpia llegué a vivirlos un poco le tenía un poco de envidia lo que era Moco yo era hincha del suegro de Andrea de Patón Cotonaro de Muñeco Mencía que eran mis ídolos pero toda esa rivalidad que teníamos en la cancha estos muchachos cuando terminaban el partido que todos hasta a veces nos peleamos entre la hinchada estos muchachos terminaban todos juntos comiendo la picada Sov Cotonaro Mencía Cipriani Juana Laurencic lo que hacía lo que era el básquet de esa época por eso creo que merece una calle así como está la de Jorge Mencía que está sería una calle antes de la de Jorge como está la calle de Aníbal Sánchez en la Plaza de las Mujeres si no me equivoco Moco Sov o Luis Sov creo que merece porque fue otro de los basquetbolistas de nuestra ciudad de Paraná que vistió la celeste y blanca de la República Argentina y no quiero olvidarme que también fue en el año 1967 integrante de aquel famoso equipo de la selección de Entre Ríos que en la cancha de recreativos se jugó el argentino y Entre Ríos por primera vez obtuvo el segundo puesto muchas gracias señora Presidenta gracias consejal Rolandelli se remite el proyecto a la comisión de nomenclatura de calles y espacios públicos expediente HSN número 391 barra 2020 proyecto de resolución presentado por el consejal Rolandelli por el cual se solicita al departamento ejecutivo municipal proceda a instar al gobierno provincial a fin de decretar la emergencia cultural implementando un plan de sostenimiento integral de los hacedores culturales a la comisión de cultura y educación expediente HCD número 392 barra 2020 proyecto de ordenanza presentado por el consejal Avero modificando la ordenanza número 7.552 referente a la adicional conductor de vehículos municipales tiene la palabra el consejal Avero gracias señora presidenta este proyecto de ordenanza de modificación de la ordenanza 7452 es una cuestión de justicia son dos artículos que se modificarían ya que lo que se denomina vulgarmente el adicional por chofer que en realidad es el adicional de conductores hay algunos choferos o conductores que no lo perciben por ejemplo los automóviles motovehículos motocarros minibus barredoras siempre estamos hablando por supuesto de vehículos del Estado Municipal del Gobierno Municipal haciendo un relevamiento no es una cuestión excesivamente onerosa le diría que prácticamente para el presupuesto municipal es algo ínfimo y aparte ese sería uno de los artículos es decir incluir los choferes de estos ya les digo automóviles motovehículos motocarros minibus y barredoras y por otro lado modificar el artículo 3 que ha quedado de alguna manera en desuso porque se exigía en la norma originaria que se percibía el adicional por chofer siempre y cuando no se perciba ningún otro adicional en la realidad pasa que también existe el adicional único que lo perciben todos los empleados municipales es decir que eso no ha quedado ha quedado como se denomina en desuetudo fuera de uso es decir que la única exigencia que habría para poder percibir el adicional por chofer es decir sería que lo percibirían solo los que cumplen de manera permanente la función de chofer de los distintos móviles de la municipalidad de Paraná nada más muchas gracias señora presidenta gracias concejal se remite a la comisión de legislación e interpretación y a la comisión de hacienda y presupuesto público expediente HCD número 393 barra 2020 proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo creando la comisión pro escuela primaria para hijos de empleados municipales tiene la palabra la concejal Acevedo gracias señora presidenta en principio creo que cuando hablamos de educación y los que por ahí hemos tomado la educación como medio de vida que creemos en lo que genera la educación y en los momentos que estamos viviendo creemos que las grandes libertades las obtenemos a través de lo que son los procesos educativos son los que ponen al hombre en la condición de poder afrontar la vida le da las herramientas suficientes para poder vincularse con el resto la educación nos hace libres yo creo que eso es uno de los principios que debemos tener todos aquellos que en alguna manera impartimos educación o estamos dentro de lo que es la educación siempre ha sido un deseo en lo personal y del resto de muchos que nos acompañan en el trayecto de esta vida en la municipalidad teniendo como base los jardines maternales que es el orgullo de lo que es la institución municipal y a sabienda que la constitución provincial y la ley municipal nos permite velar por la educación creo oportuno y dada las circunstancias quiero que esto se tenga en cuenta y se pueda debatir como corresponde porque cuando nos enfrentamos a situaciones muy simples como la de que alguien no respete un semáforo o no puede insertarse en la sociedad o vemos hechos de violencia que nos espantan delitos siempre terminamos pensando en lo común que nos falta educación entonces cuando un estado como el nuestro como el municipal cuenta con personas interesadas en actuar en este en este aspecto yo diría que sería bueno que pase a comisiones este proyecto sea fielmente debatido y que pongamos a consideración todo lo que he dicho en estas palabras porque que la educación no es privada de ningún organismo y por lo tanto la podemos ejercer y generar por ahí una escuela que pueda profundizar los objetivos y crear verdaderos servidores públicos que es lo que hace el empleado municipal diariamente esto no excluiría a nadie de la ciudad de Paraná sino que sería una escuela pública abierta pero con la inclusión de los hijos de los empleados municipales sé que por ahí puede tener algún cuestionamiento porque obviamente todos creemos que la educación tendría que ser exclusivamente del Estado Nacional pero con el tiempo hemos recorrido una vasta experiencia y han ido pasando de Estado lo que tiene que ver las escuelas es una simple idea pero una idea que nos puede unificar a todos y sería el orgullo creo de todos aquellos como es ahora al cumplirse 136 años de la creación de la escuela normal quien diría que después de tantos años hoy podemos festejar una escuela de la importancia que ha sido para la educación nacional la escuela normal quizás algún día dentro de 136 años otros concejales aquí puedan celebrar que nosotros nos animamos a crear educación y a ayudar a que la sociedad sea un poco mejor muchas gracias señora se remite a la comisión de cultura y educación y a la comisión de equidad de género e igualdad de oportunidades expediente HSE número 394 barra 2020 proyecto de comunicación presentado por los concejales Acevedo Rolandelli y Avero por el cual se expone públicamente el estado de necesidad que crean las escalas salariales vigentes y solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la convocatoria a reuniones paritarias para discutir los aumentos salariales tiene la palabra el concejal Avero gracias señora presidenta es un digamos una manera de instar al Departamento Ejecutivo que se reúna con los distintos sindicatos representantes de los trabajadores a ver si de alguna manera se puede llevar adelante paritarias gracias señora presidenta gracias concejal se remite a la comisión de legislación e interpretación y a la comisión de hacienda y presupuesto público expediente HCD número 395 barra 2020 proyecto de decreto presentado por la concejal Fachelo Jerez declarando interés del HCD la capacitación denominada primer curso de formación y actualización de dirigentes perdón de colectividades a realizarse a partir del mes de agosto de 2020 a fin de dar ingreso al proyecto necesito dos acompañamientos concejal Roberto y concejal Farías entonces tiene la palabra la concejal Fachelo muchas gracias señora presidenta buenos días a todo el cuerpo bueno comentar un poquito esta capacitación fue denominada primer curso de formación y actualización de dirigentes de colectividades surgió como consecuencia de un importante encuentro que se dispuso en agosto del año pasado en nuestra ciudad donde se reunieron más de 400 dirigentes de todo el país en el marco del cuarto encuentro nacional de dirigentes de colectividades bueno y es por ello que desde la unión de colectividades de Entre Ríos se diseñó una propuesta de formación destinada al fortalecimiento del rol de lo que significa el rol de dirigente de colectividades fue avalada también por el Consejo General de Educación y está dirigida a docentes de todos los niveles y modalidades dirigentes de colectividades por supuesto en instituciones sociales gubernamentales y no gubernamentales y al público en general también dará inicio a finales del mes en curso y es por ello que solicito que pase a la orden del día para que sea tratada digamos sobre tablas a los fines de ser aprobada antes de su comienzo la moción para su tratamiento sobre tablas lo acompaña Roberto y Farías a la moción a consideración su tratamiento sobre tablas aprobado pasa al orden del día expediente HCD número 396 barra 2020 proyecto de ordenanza presentado por los concejales Fachelo Jerez y Graneto creando e implementando un programa de separación domiciliaria de residuos de acuerdo a lo establecido por el artículo 59 para darle ingreso al proyecto se requiere el apoyo de un concejal más con el apoyo del concejal Núñez entonces tiene la palabra el concejal Garanet gracias señora presidenta este proyecto que hemos presentado junto con la concejal Fernanda Fachelo Jerez es producto de un trabajo de aproximadamente tres meses tres meses y medio que se viene desarrollando junto junto con la Secretaría de Servicios Públicos y con la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria en su área de ambiente fundamentalmente junto con cooperativas de recicladores informales y con comunidades vecinales de los lugares que ahora voy a indicar lo primero yo creo como recorrido que hay que evaluar para llegar a este momento de presentar esta idea es que en el mes de diciembre usted recordará que se comenzó buscando recolectar la basura a través del pedido de préstamo de camiones a la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia justamente para de alguna manera hacer esto tan básico para lo que es el sistema de recolección de residuos dentro de lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos más conocido a veces como con la sigla de Girsu bueno esta responsabilidad del Estado municipal se fue cumpliendo con estas dificultades que se fueron tratando de superar de remontar el parque automotor que se encontraba en una situación que ya hemos descrito en otras oportunidades y que en honor a la brevedad voy a obviar y hace muy poquitos días el intendente bueno fue motivo también en la sesión pasada esta noticia dio a conocer la incorporación al equipamiento municipal de 11 camiones recolectores 11 compactadoras una de ellas de gran porte que es la de carga justamente lateral y 10 de carga trasera y mil contenedores plásticos los cuales a la fecha se han entregado en reemplazo a las comisiones vecinales a las comunidades vecinales 350 contenedores en ese marco nos ha parecido oportuno que esa presentación ese refuerzo del equipamiento destinado a la recolección de residuos es una plataforma ideal y es una plataforma oportuna para avanzar un paso que yo creo que la ciudadanía está esperando y que va a recibir de muy buen grado que es comenzar verdaderamente un proceso certero gradual creíble creíble de separación domiciliaria de residuos sólidos urbanos hoy hay miles de vecinos y de vecinas que ya hacen este proceso pero que dudan y yo diría con razón de que efectivamente este compromiso que ejercitan en su domicilio efectivamente llegue a buen puerto cuando digo puerto en realidad quiero decir que llegue a finalmente ser recuperado es decir esto que uno en la casa se para efectivamente no termine todo mezclado como probablemente muchas personas suponen en función de esto el proyecto que presentamos se asienta sobre cuatro ejes centrales en términos conceptuales el primer eje como vengo diciendo es la higiene urbana es decir el sistema de recolección que es responsabilidad del estado municipal el segundo eje que creo que es muy importante es el reciclaje inclusivo gran parte del esquema que se presenta va a estar desarrollado a través de las cooperativas que hoy existen desde recuperadores informales el tercer elemento es bastante obvio tiene que ver con el cuidado del ambiente tiene que ver con recuperar el máximo posible de lo que son los residuos domiciliarios y el cuarto elemento que me parece sumamente a destacar e innovador es la evaluación comunitaria ¿cómo se va a desarrollar esto? en dos zonas una de ellas parte de la vecinal Sáenz Peña en un polígono que está dado por las calles Villaguay Avenida Ramírez Racedo e Yrigoyen y el otro polígono en la zona sur de la ciudad dado por el rectángulo vamos a decir que va desde Artigas hasta Espejo y desde Zarove hasta Crauzas y Miguel David a O'Higgins en ese sector donde hoy hay ocho comunidades vecinales dos modalidades distintas una en cada uno de estos lugares por distintas razones que en este momento no voy a desarrollar pero que han sido consideradas en estos tres meses y han sido evaluadas pero fundamentalmente destacar la posibilidad de recuperar la experiencia que ya gran parte de los vecinos en la zona sur han desarrollado en otros momentos respecto de su cultura y su compromiso por la separación de residuos entonces destacando esta experiencia anterior reforzar sobre esa base la modalidad que se va a desarrollar la zona sur que dije recién el destino de eso va a ir a la cooperativa Nueva Vida que como muchos saben está a cargo de la explotación de la planta General Manuel Belgrano inaugurada allí por los años 2013-2014 y que sigue funcionando y por otro lado la zona de la vecinal Sáenz Peña va a tener en su ejecución incorporada a la cooperativa Un Sueño Cartonero y la posibilidad a futuro de que se incorporen otras cooperativas que se vayan constituyendo a este sistema la modalidad prevé dos fases una fase que va pensamos desde el mes de septiembre en esos términos que estamos pensando arrancando en septiembre con una evaluación comunitaria como decía el 31 de marzo ¿qué quiere decir esto de esta evaluación comunitaria? que los clubes escuelas vecinos vecinas y demás instituciones van a ser convocados para evaluar cómo viene funcionando la experiencia si la experiencia se evalúa que ha sido satisfactoria probablemente va a dar lugar a la fase segunda que es la consolidación y expansión si esto no ha sido así merecerá los ajustes y las correcciones que juntamente con el Estado los vecinos vecinas e instituciones consideren así que bueno por todas estas razones y las razones que seguramente la compañera Fachelo va a incorporar a estos elementos creemos realmente de que estamos hablando de una experiencia sumamente interesante sumamente convocante yo creo que esto va a generar realmente un antes y un después en la ciudadanía si alguien se pregunta si yo estoy fuera de esta zona ¿puedo participar? claro que puede participar todo lo que hagamos en nuestras casas respecto del compromiso de separación y esta mirada como digo de considerar también a las personas que desarrollan esta tarea y que como viene diciendo el Papa Francisco y se viene diciendo desde muchos lugares también son parte de este concepto de la economía circular y de muchos de los conceptos que se han desarrollado hace un rato acá que tienen que ver con el cuidado del ambiente con esta preocupación así que creo que realmente deberíamos acompañar este proceso no sólo con los votos correspondientes sino también involucrándonos cada uno de nosotros a motivar y a entusiasmar a la comunidad paranaense con este proceso gracias señora Presidenta gracias consejal Graneto tiene la palabra la consejal Fachelo muchas gracias señora Presidenta bueno el objetivo fundamental de este proyecto y poniendo énfasis también en lo que decía mi compañero Sergio Graneto es la inclusión de los recuperadores los recuperadores de residuos los también llamados cartoneros en los sistemas de gestión digamos en los sistemas de residuos sólidos urbanos de nuestra ciudad es esencial la visibilización y la valoración de la ciudadanía hacia los trabajadores de las cooperativas de recuperadores son ellas y ellos digamos quienes a través de su trabajo diario posibilitan que se ponga a valor una de las tres R's de la ecología que es el reciclado una de las metas que nos proponemos es que los materiales aptos para este proceso lleguen de mejor calidad y en mayor cantidad sobre todo a las manos de los recuperadores en condiciones de ser tratados acopiados estivados y comercializados en su finalidad es por ello que tenemos que destacar que desde el mes de enero se viene trabajando en una mesa social que bueno se conformó obviamente por diferentes actores en principio por las áreas del ejecutivo municipal como son la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria Secretaría de Servicios Públicos como así también organizaciones sociales y empleados municipales también que también fueron partícipes de la mesa las comisiones vecinales obviamente que involucran las zonas y en la que también nosotros tuvimos la posibilidad de participar y fue con ellos y ellas sobre todo eso quiero apuntar o sea con los integrantes de ambas cooperativas tanto un sueño cartonero como nueva vida que son los que participan digamos en esta primera etapa porque puede ser como bien decía Sergio está la posibilidad de ampliar no solamente las zonas sino también los que son la gente los recuperadores digamos junto con ellos fue que se diagramaron todos los pasos a seguir en este programa esta articulación fue moderada por la Secretaría la Subsecretaría de Ambiente por la compañera Vanessa Sender a la cual queremos destacar en esta presentación también por su fuerte compromiso tanto social como con el proyecto asimismo es fundamental digamos el trabajo de concientización y sensibilización en una primera etapa llamémosle del proyecto que se va a realizar con los vecinos ¿por qué? porque se va a hacer todo primero una previa y una campaña que es casa por casa con el espíritu de proporcionarle la información concreta del proyecto y del programa y también la manera de lograr de que adopte o que refuerce como bien decía Sergio y gente que lo hace el hábito de la separación en origen de los residuos obviamente la participación comunitaria es uno de los ejes fundamentales para la gestión adecuada de los residuos y es a donde apuntamos a generar un cambio de paradigma y sobre todo comprometernos a realizar un cambio cultural y comunitario al respecto y es la idea que tenemos sobre todo cuando se habla de lo que es basura para empezar a tomarlo como un recurso ya que si mezclamos digamos todos los residuos tanto en nuestra casa como en las instituciones en las cuales asistimos simplemente quedan a modo de desperdicio y se transforman solamente en lo que son desechos pero si buscamos y vemos lo bueno de esto de separar en origen los residuos encontramos que los residuos sólidos en gran medida son reutilizables y o reciclables y sobre todo podemos poner en valor mucho de lo que son los residuos compostables este programa fue denominado recuperemos valores como vengo diciendo por el fuerte compromiso de inclusión social que representa y no solamente está alineado en las ideas de trabajo de la gestión municipal la cual obviamente toma el puntapié inicial y la fuerte decisión política respecto al tema como bien decía mi compañero sino que también está obviamente en lo que son dignificar a los ciudadanos dar una atención muy especial digamos al cuidado del ambiente por sobre todo y nuestra casa común como dice el Papa Francisco que nos invita a repensar digamos todo esto en su encíclica laudato si sino también creemos que digamos que se puede significar un importante punto de partida para lograr concretar lo que es el sueño por ahí que tenemos digamos de una ciudad más inclusiva desde la obviamente la dignificación como venía diciendo de los trabajadores de los residuos en todos sus niveles y una ciudad obviamente más amigable en cuanto a ambiente y casa común desde la concientización y el reciclado muchas gracias señora presidenta gracias consejal el fachelo se remite el proyecto a la comisión de servicios públicos y a la comisión de ambiente expediente HCD número 397 barra 2020 proyecto de comunicación presentado por los concejales Roberto Mini Graneto Fachelo Jerez Núñez Cáceres Farías y Elizar repudiando enérgicamente las amenazas recibidas por el secretario de servicios públicos de la municipalidad de Paraná y su familia Tiene la palabra la consejal Roberto Gracias señora presidenta Simplemente comentar como todos ustedes ya saben las amenazas que ha recibido nuestro secretario de servicios públicos hacia su persona y hacia su familia por parte de un grupo de personas que se creen con derecho de amedrentar ante lo que es en realidad un trasfondo de una cuestión que implica un cambio de paradigma sobre ciertas cuestiones en la lógica de la prestación de servicios municipales que hoy la gestión del intendente Val está llevando adelante de manera planificada ordenada y organizada no es casual que siguiendo con lo que decía mi compañera Fernanda respecto de esta nueva modalidad de separación de residuos no es casual que justo las amenazas hayan aparecido posteriormente de la nueva presentación de los camiones recolectores y del nuevo sistema de recolección que empezó a funcionar en nuestra ciudad y que creemos que va a ser beneficioso no solo para todos los vecinos de la ciudad sino también para los trabajadores del municipio en virtud de que por ejemplo se elimina el turno nocturno dentro del sistema de recolección de residuos algo que ha sido bastante cuestionado en su momento y que creemos que el trabajador municipal las tareas deben ser realizadas durante el día donde no corre peligro de que le ocurra alguna situación durante la noche donde si el camión o alguna de las máquinas sufre alguna avería no hay mecánicos a los que se pueda recurrir entonces bueno en resumidas cuentas decir esto que las amenazas no van a ser toleradas de ningún tipo y menos las que se llevan adelante amenazando las nuevas propuestas de gestión que tiene nuestra intendencia muchas gracias gracias tiene la palabra el concejal Avero simplemente para adherir a las manifestaciones de la concejal Roberto entendemos creo que lo hemos hecho en todos los medios por el cual lo hemos podido hacer estoy hablando de medios de comunicación redes sociales y demás entendemos que es una actitud absolutamente cobarde y que las diferencias no son zanjadas a través de aprietes ni de amenazas ni de ninguno de este tipo de actitudes así que bueno este interbloque adherir al repudio gracias señora presidenta gracias tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulín gracias señora presidenta simplemente para pedir el tratamiento sobre tabla del expediente 397 quien apoya la moción apoya la moción del concejal Elisar y Fachelo a consideración del cuerpo del tratamiento sobre tablas muy bien pasa al orden del día entonces expediente HCD número 398 barra 2020 proyecto de ordenanza presentado por los concejales Elisar Roberto Graneto Fachelo Jerez Mini Farías Núñez y Cáceres autorizando al departamento ejecutivo municipal a efectivizar el pago de los honorarios del jurado y de los proyectos seleccionados en la convocatoria de FEICAC 2019 con recursos afectados al presupuesto de la convocatoria 2020 Concejal Elisar tiene la palabra Gracias señora presidenta para fundamentar esta iniciativa que venimos trabajando se trabajó con la Secretaría de Comunicación Estratégica con la Subsecretaría de Cultura y con nuestro bloque la idea es una iniciativa que tiene por objetivo autorizar al Poder Ejecutivo a que se efectivice el pago del FACAP 2019 a los ganadores y a su jurado y en ese sentido poner en valor lo que es el FACAP este fondo económico de incentivo a la cultura a las artes y las ciencias un proyecto que es una digamos es una larga conquista de la lucha de los trabajadores de la cultura que entendemos nosotros que tiene que ser jerarquizada y que tiene que ser parte de una política de Estado independientemente de las gestiones de gobierno es una realmente es una reivindicación muy sentida por las universidades y por los trabajadores y trabajadoras de la cultura así que es un proyecto que apunta a eso a saldar este a saldar este pago de la convocatoria FACAP 2019 que tiene que plantea la autorización al ejecutivo en otro de sus artículos plantea la necesidad o sea la utilización de fondos del FACAP 2020 para pagar la convocatoria del FACAP 2019 en concreto y después otro artículo que plantea la necesidad de rediseñar readecuar los proyectos de acuerdo de acuerdo al monto que se va a efectivizar considerando que los presupuestos y la estructura de costos que los ganadores hicieron los participantes hicieron en el 2019 hoy por las variaciones inflacionarias y por la crisis económica obviamente van a tener que readecuar esos proyectos para poder ejecutarlos así también como en otro artículo se va a hacer prorrogar los plazos de vencimiento en cuanto a la ejecución y a la rendición partiendo de 180 días a partir de enero del 2021 es un proyecto que seguramente lo pongo a consideración proyecto que viene a saldar una deuda y que realmente requiere una rápida respuesta por lo tanto solicito a mis pares de este cuerpo el acompañamiento y el tratamiento sobre tablas este es el compromiso que hicimos frente a los trabajadores la moción es apoyada por la concejal Roberto y Mini a consideración del cuerpo su tratamiento sobre tablas aprobado pasa al orden del día expediente HCD número 399 barra 2020 proyecto de ordenanza presentado por los concejales Murador y Becaría propiciando modificaciones de la ordenanza número 9.233 referida a las obligaciones básicas para gestión integral de residuos sólidos urbanos RSU tiene la palabra la concejal Becaría señora Presidente simplemente mencionar que este proyecto comparte también algunos lineamientos con el proyecto presentado anteriormente por los concejales Graneto y Fachelo Jerez pero en este sentido este proyecto en particular tiene por objetivo sentar las bases para que la educación y la concientización sobre la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Paraná se conviertan en una política de Estado entendemos que es una temática central para la ciudad de Paraná y que el ejecutivo viene trabajando hace ya unas semanas sobre este tema además en reuniones que hemos mantenido con distintos vecinos de la ciudad de Paraná ellos nos han manifestado que desconocen realmente cómo debe realizarse la separación en origen cuál es el tratamiento que reciben los residuos o cuáles son los días de recolección diferenciada tampoco se tiene información precisa sobre cuáles son los residuos que se consideran orgánicos cuáles se consideran inorgánicos qué residuos pueden ser reutilizados o cuáles pueden ser reciclados o cuál es la función que cumple por ejemplo el compostaje entre otras dudas también hablando con trabajadores de la planta de separación general Manuel Belgrano nos comentaron que en el año 2016 después de una campaña que se realizó de difusión sobre la separación domiciliaria y la recolección diferenciada debido a una medida judicial comenzaron a recibir en la planta un volumen mayor de residuos separados en origen pero que al no continuar con esta campaña de difusión este volumen volvió a decrecer por esto es que solicitamos que se introduzcan estas mejoras propuestas a la ordenanza 9.233 porque sostenemos que se requieren políticas integrales referidas a la gestión de residuos sólidos urbanos entendemos que la educación y la concientización son la clave del éxito para que el sistema funcione y sea realmente sostenible y sustentable muchas gracias gracias concejal tiene la palabra el concejal graneto la presidenta solamente hacer una aclaración cuando se uno escucha la expresión de que hace unas semanas que el ejecutivo viene trabajando en estos temas le diría que no sería del todo cierto eso porque cada cosa que se presenta que se muestra por ejemplo todo un nuevo sistema de recorridos con una nueva localización de la Secretaría de Servicios Públicos con depósitos con los nuevos camiones el reparto de los nuevos contenedores que se está haciendo y toda la compra que se tuvo que hacer de ese proceso para lo cual toda la optimización que se tuvo que hacer de las finanzas del municipio cosa que no va a llevar ni semanas ni meses va a llevar años probablemente organizar y reordenar me parece que hay que ser cuidadoso con esto porque justamente lo que a veces se ve en un momento se ve en un día se ve en una hora en realidad lleva meses de trabajo a veces años así que nada más aportar esto porque esa expresión me parece que no no se condice particularmente justamente porque conozco bastante del tema y sé que cada ajuste que hay que hacer en un sistema de recolección cada cosa que se toca en los equipamientos la capacitación que se ha hecho del personal a veces la verdad que por no abundar en estos conceptos en las sesiones estos detalles a veces se pierden pero realmente incluso digo lamento que alguno de los concejales como se expresó la otra vez por razones obviamente fundadas y legítimas no haya podido estar en esta presentación porque se hizo una explicación de por qué se rediseñan los circuitos de por qué se eliminan los circuitos de la noche como decía la compañera Roberto por qué después aparecen amenazas justamente buscando desestabilizar a los funcionarios que están llevando esta tarea adelante así que nada más poner en valor porque realmente a veces minimizar con esto de que hace unas semanas que el ejecutivo se está ocupando la verdad que está pero muy fuera de la realidad y lleva muchísimo trabajo ordenar algunas cosas así que nada más eso y muchas gracias gracias consejal Graneto se remite el proyecto a la comisión de servicios públicos y a la comisión de medio ambiente si alguien quiere hacer una presentación en boche conforme a lo previsto por el artículo 55 este es el momento concejal murador tiene la palabra muchas gracias señor presidente traemos este proyecto al recinto porque hemos esperado como todos los vecinos en pos de una solución al problema de la falta de servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad hemos dado lugar a que el ejecutivo y sus funcionarios puedan realizar acciones que nos han comentado oportunamente también hemos instado de distintas maneras a que se conforme el órgano de monitoreo y control del transporte público también hemos apoyado el proyecto presentado por el concejal Cáceres para realizar una auditoría a las empresas pero todo esto hasta ahora no ha dado resultados en pos de los intereses de los vecinos los choferes de colectivos ya llevan más de 41 días al día de la fecha de paro en la ciudad este conflicto tiene como base un problema y una discusión salarial pero entendemos que en realidad también hay un problema de fondo aún más grande el sistema de movilidad en la ciudad es deficiente e insostenible la pandemia solo vino a agravar las cosas pero no es el problema que desencadena esta situación como todo problema complejo se necesitan soluciones de fondo que atiendan el ahora pero planifiquen el futuro seguramente los aportes económicos que se puedan hacer al sistema hoy no alcancen a destrabar el conflicto de hecho sabemos de los aportes que han llegado como subsidios a las empresas pero el problema subsiste y terminan siendo estos subsidios o estos aportes económicos meramente paliativos de la situación hemos escuchado no solo nosotros sino también los vecinos que no pueden gozar de este servicio básico que se está pensando en un sistema complementario y alternativo entre otros trascendidos mediáticos es por eso que hacemos el siguiente pedido convocando a este recinto al secretario de seguridad vial movilidad y ordenamiento urbano maximiliano Pérez Biesens entendiendo por todo lo antes expuesto que la coyuntura de la ciudad así lo exige y lo amerita muchas gracias concejal morador por secretaría no tenemos el proyecto necesitamos una copia del proyecto por secretaría para poder darle ingreso así hacemos la votación y los concejales deberían tener una copia para saber qué ingreso van a votar entonces falta el ingreso por secretaría nada más concejal Acevedo tiene la palabra muchas gracias tomando las palabras del concejal morador de la presentación de su proyecto yo creo que como iniciativa y como la posibilidad de que el nuevo secretario de transporte pueda venir a este recinto y dar las y dar las explicaciones que correspondan sobre lo que está sucediendo en los términos administrativos esto nos llevaría varios días y creo y creo que la sociedad paranaense reclama a gritos que esta solución llegue hoy creo que ya han pasado 41 días evidentemente el conflicto del transporte no es cosa de 24 horas de una solución mágica evidentemente nadie la tiene entonces creo que basado en esta cuestión más allá de que votemos o no la interpelación que es un mecanismo que cuenta el consejo para poder clarificar algunas situaciones yo convoco a todos los concejales de forma urgente a buscar lo que lleva de las horas del día y de lo que pueda ser mañana una charla de debate una solución inmediata que tenga que intervenir el poder ejecutivo porque creo que es el que tiene las herramientas concretas para solucionar este conflicto sabemos por la prensa que hay ciertas medidas que se van a tomar yo ayer cuando estábamos en parlamentaria lo estaba escuchando en el mismo momento al concejal Graneto que hablaba de ciertas posibilidades de arreglo o de solución al conflicto creo que nos podríamos tomar unos minutos ahora para que se nos explique en qué situación está y cuál pueden ser las soluciones a futuro pero creo que esperar 10 días para una interpelación que creo que está bien repito la herramienta existe y es bueno que se lo pida creo que la solución debe llegar en estas horas no puede seguir extendiéndose porque no podemos seguir sin servicio público es una cosa inexplicable que hayamos llegado a esta altura el tiempo sin el servicio por eso invito si usted me lo permite que el concejal Graneto que ayer hablaba por la prensa y daba algunas ideas si las puede hacer públicas acá en el consejo para que nosotros podamos estar informados de lo que está sucediendo hoy con respecto a este conflicto que nos tiene a todos sumamente preocupados muchas gracias gracias consejal acevedo tiene la palabra la consejal mini señora presidenta simplemente para consultar al bloque de Paraná Futura si es un pedido de informe lo que ellos presentan o una interpelación al secretario de movilidad urbana ya que no estaría bien encuadrado a mi entender porque el pedido de informe requiere simplemente una contestación por escrito y la interpelación ya requiere la presencia del señor secretario al recinto para zanjar esa duda gracias consejal murador aclarar que es un pedido de informe el formato es pedido de informe pero con interpelación según lo que pudimos ver como corresponde presentarlo el formato es pedido de informe pero solicitando la presencia del secretario muy bien gracias concejal entonces bueno tiene la palabra el concejal elízar gracias señora presidenta simplemente para hacer para aportar al debate la verdad que este es un problema que nos preocupa a todos a los ciudadanos al poder ejecutivo a quienes tenemos la representación en este consejo sabrá la concejal Acevedo que es un problema como bien lo planteó de dificultades muy complejas digamos y desafíos muy complejos que tiene esta gestión entendemos nosotros por lo menos de nuestro compromiso y también del poder ejecutivo que estamos no solamente preocupados sino ocupados que este conflicto tiene alcances regionales pero que de todas maneras ya hemos debatido hemos discutido que esto que tiene que ver con la política de subsidio para las empresas de transporte hoy creo que por eso el atraso a los salarios de los trabajadores que nosotros reivindicamos en sesiones anteriores con un proyecto de ordenanza y esa preocupación y esa ocupación nos ubica a nosotros hoy bien decía el concejal murador con iniciativas como la convocatoria el pedido a la convocatoria del CITUL que la próxima semana ahí nos llegó la convocatoria para la semana próxima nos parece que ese es el ámbito en el cual se puede abordar la problemática con urgencia con la urgencia que tiene la situación que estamos atravesando la ordenanza que está en comisión que tiene que ver con jerarquizar o priorizar el pago de salario de los trabajadores que hace también al lugar del conflicto actual todos aquellos subsidios que reciben las empresas tanto del gobierno nacional como provincial y un proyecto del compañero concejal David Cáceres que plantea claramente lo aprobamos en la sesión anterior una auditoría a las cuentas de las empresas para saber bien cuál es el estado de situación económico financiero de las empresas desde esa perspectiva me parece que nosotros podemos y lo hemos estado discutiendo con usted presidenta y con los presidentes de bloque avanzar también una reunión para la semana próxima donde tengamos una reunión como supimos tener con la secretaria de transporte saliente con el nuevo secretario de transporte y con sus funcionarios de manera de avanzar lo más rápido posible en la discusión y en la búsqueda de alternativas de salida al conflicto de transporte en la que estamos eso es lo que entendemos desde nuestro bloque esa es la perspectiva que tenemos para la semana próxima conformación reunión del SITU las ordenanzas que tenemos en marcha aprobadas y la posibilidad de una reunión con los funcionarios para la semana próxima para abordar insisto las perspectivas y las alternativas de solución gracias señora presidenta gracias concejal elizar entonces tenemos que votar el ingreso de este proyecto consideración del cuerpo el ingreso in boche no reúne los votos necesarios por lo tanto no se le da ingreso al pedido previamente al orden del día hacemos un cuarto intermedio de cinco minutos para verificar algunas cuestiones organizativas sobre todo en los expedientes y volvemos en cinco minutos bueno siendo las 11 y 25 retomamos la sesión pasamos al orden del día interpretación expediente HCD número 164 barra 2020 y 177 barra 2020 proyecto de decreto presentado por los concejales Fachero Jerez Mini Elizar Graneto Roberto Farías Núñez y Cáceres y proyecto de decreto presentado por los concejales murador y becaría mediante el cual se modifica el reglamento interno del honorable consejo deliberante tiene la palabra la concejal Mini Gracias señora presidenta bueno en esta oportunidad vamos a votar la modificación del reglamento interno que rige el procedimiento para todas las acciones que realizamos todos y todas las concejales quiero en primer lugar destacar el trabajo realizado por todos los concejales que integramos la comisión de legislación general los concejales de la oposición que integran la misma que ha sido un trabajo que hemos llevado semanalmente de manera muy tediosa pero a fin de que salga el mejor reglamento posible tomando en cuenta el proyecto que ingresaron también los concejales murador y becaría sé que la necesidad de modificar este reglamento que surgió en nuestro bloque en el momento que presentamos el mismo se dio por la necesidad de ayornarnos a los tiempos modernos y ayornar el reglamento dado algunas cuestiones de procedimiento que entendíamos estaban ahí medio cuestionadas digamos que hacían a la falencia del mismo quiero destacar algunas modificaciones que hemos introducido las mismas por ejemplo la reducción del número de comisiones que actualmente son 15 nosotros entendíamos oportuno reducir a 10 las mismas así se hacía de una manera un poco más dinámico y expeditivo el tratamiento de los proyectos presentados por todos los integrantes del cuerpo a su vez introducimos que bueno esto fue un punto que lo introducimos a raíz de la pandemia del coronavirus que estamos atravesando introducimos la posibilidad de utilizar las plataformas digitales tanto para la realización de las comisiones como de algunas sesiones en los casos que así ameriten y darle legitimidad cuando se realicen de esta manera también introducimos un procedimiento que garantice la legítima defensa de todos y todas las concejales que integramos el cuerpo a la hora de investigar determinados hechos que están en el reglamento interno un punto a destacar también es que introducimos un punto donde las presidencias de las 10 comisiones que creamos van a estar presididas por 50% de hombres y 50% de mujeres garantizando así la paridad de género y bueno entre otras cuestiones que creo necesario que se hayan que creo muy necesario que se hayan modificado un reglamento actualizado de la modernidad ayornado a estos momentos que bueno como dije tuvo un amplio largo y muy fructífero debate en la comisión por eso nuevamente quiero celebrar este trabajo que hemos realizado que no hace más que modificar nuestro reglamento interno que si bien no es un hecho trascendente para el afuera si implica un cambio muy bueno y positivo para nuestro procedimiento interno así que por todo eso solicito su votación también mociono la omisión de lectura de todos los articulados con la lectura de aquellos artículos que por secretaría ingresamos que sufren alguna modificación y a su vez solicito la modificación de todas las remisiones que por esas modificaciones se produzcan en el texto del decreto en general muchas gracias apoyan la moción el concejal Rolandelli tiene la palabra quería destacar la participación de Luisina como presidenta de Sergio Graneto Sergio Elisar David Cáceres Emiliano Maxi Paulín y quien les habla en la modificación de este reglamento fue un trabajo no fácil fue un trabajo engorroso lo tuvimos que hacer de manera virtual con los inconvenientes que la manera virtual a la cual nos estamos acostumbrando pero genera que no es lo mismo que presencial y bueno la verdad que con el esfuerzo de todo con las ganas que tuvimos todos lo sacamos adelante y gracias a Dios se llegó a este nuevo reglamento que creo que va a ser importante para el futuro de los que integren el honorable cuerpo deliberante señora presidenta gracias concejal tiene la palabra el concejal murador en línea con lo que expresan mis compañeros concejales yo también quiero rescatar y destacar el proceso de trabajo que hemos abordado las distintas fuerzas en este proyecto entendiendo la importancia de contar con un nuevo reglamento que sirva para un mejor desempeño legislativo tanto de esta gestión como de las que en los próximos años puedan conformarse creemos que los participantes de este proceso todos los participantes de la comisión de legislación en particular hemos podido hacer aportes para un mejor resultado final más allá lógicamente de algunas diferencias y posturas que la lógica de la democracia genera teniendo en cuenta esto y considerando que en general se ha llegado a un reglamento superador en varios aspectos respecto a la versión actual es que acompañamos con nuestro voto favorable la sanción de este decreto de todas maneras creemos que es oportuno y necesario dejar en claro algunos puntos con el afán no con el afán de polemizar sino para exponer nuestra postura ya que es un decreto que se vota digamos en su totalidad y no en particular con el espíritu de que puedan servir para deliberaciones que ocurran en este cuerpo en el futuro con esta conformación de fuerzas o la que se den por el voto popular en primer lugar creemos que para estudiar y tratar mejor los temas por los cuales se convocan a las sesiones extraordinarias hubiera meritado un plazo mínimo de convocatoria un poco más amplio que se mantiene en 24 horas más allá de la premura ocasional que este tipo de sesiones genera en el mismo sentido y para lograr un mejor flujo de trabajo y poder preparar mejor algunas cuestiones propias de la sesión también consideramos que era deseable que para la aprobación y la distribución del temario se hubiese contemplado un plazo de 72 horas lo mismo para los despachos de comisión que se pretenden ingresar al mismo también para garantizar una mejor representación hubiéramos deseado una distribución de las presidencias de las comisiones en un 50 y 50 siendo fieles a los resultados electorales fue uno de los puntos más debatidos en este proceso pero celebramos el consenso donde el bloque oficialista preside el 60% de las comisiones y los bloques opositores en su conjunto un 40% nos acercamos de alguna forma a un equilibrio más racional y volvemos a manifestar el acompañamiento de este proyecto y el buen proceso de diálogo que condujo a este resultado que es el resultado de la unificación de los dos expedientes presentados sobre el mismo tema uno del bloque creer y el otro del bloque que presido y a su vez también el aporte de los diferentes miembros de la comisión de legislación que hemos participado en este proceso muchas gracias gracias consejal murador nadie más va a hacer uso de la palabra entonces pongo a consideración la moción de omisión de lectura quien acompaña la moción concejal Roberto y concejal Mini a consideración del cuerpo entonces aprobada la omisión de lectura por secretaría se va a dar lectura solamente aquellos artículos que sufrieron alguna modificación artículos de reglamento interno que sufrirán una modificación se plantea la modificación del artículo decimosexto la modificación del artículo 53 el agregado del artículo 54 se unifican los artículos 84 y 85 y una nueva redacción del artículo 108 artículo décimo sexto la presidencia del honorable consejo del liberante tendrá las siguientes atribuciones y deberes primero representar al honorable consejo del liberante en sus relaciones con el departamento ejecutivo municipal y demás autoridades nacionales internacionales provinciales y o municipales demás organismos del estado personas jurídicas públicas y privadas y particulares con las que el cuerpo mantenga algún tipo de vinculación segundo expedir y firmar los diplomas honoríficos de los concejales incorporados al consejo tercero fijar el día hora y lugar en el que se realizarán las sesiones ordinarias extraordinarias y especiales en su caso sus ocasionales prórrogas cuarto autenticar con su firma todos los actos órdenes o procedimientos reglamentariamente sancionados por el cuerpo quinto nombrar aplicar sanciones disciplinarias y remover a los empleados del consejo con arreglos a las leyes y ordenanzas vigentes sobre la estabilidad del personal sexto designar a los secretarios y auxiliares de los bloques políticos a propuesta de aquellos la designación de dicho personal deberá ponderar la participación de los partidos políticos con personería jurídica que integren el cuerpo deliberativo séptimo tomar todas las medidas que consideren necesarias en pos de garantizar el correcto trabajo legislativo octavo proveer al desarrollo y ejecución de todas las acciones que considere hagan a la publicidad optimización y transparencia de la labor legislativa ya sea a través de la página web oficial del honorable consejo del liberante de la transmisión en vivo de las sesiones públicas del voto electrónico de todo tipo de publicación como si también mediante la actualización permanente de la normativa municipal vigente noveno promover acciones tendientes a fomentar el acercamiento del ciudadano al honorable consejo del liberante décimo recibir y abrir las comunicaciones dirigidas al consejo para ponerlas a consideración de éste pudiendo contestar directamente aquellas de simple cortesía o protocolares décimo primero celebrar acuerdos convenios y contratos con entidades gubernamentales no gubernamentales personas jurídicas y o particulares en representación del consejo del liberante décimo segundo disponer de las partidas de gastos asignadas al consejo al honorable consejo del liberante conforme al ordenado por el inciso F artículo 96 de la ley número 10.027 modificada por la ley número 10.082 décimo tercero disponerlo concerniente al funcionamiento de la secretaría décimo cuarto disponer del asesoramiento conveniente para el mejor desempeño de sus funciones décimo quinto llamar a los señores concejales al recinto y abrir y dar por finalizada las sesiones décimo décimo sexto dar cuenta de los asuntos de entrada en la forma dispuesta por el presente reglamento y derivar los proyectos presentados a las comisiones legislativas del consejo décimo séptimo ordenar las discusiones en forma reglamentaria sin abrir opinión desde su sitial salvo que se trata de temas administrativos relativos al funcionamiento del consejo décimo octavo de conformidad a lo establecido del artículo 93 de la ley 10.027 tendrá derecho a tomar parte de la discusión desde una banca de concejal pero no tendrá voto salvo en casos de empate en casos que tome parte de una discusión ocupará la presidencia su reemplazante legal conforme lo establece el artículo décimo séptimo del presente décimo noveno llamar a la orden y a la cuestión a los concejales pudiendo decidir la realización de un cuarto intermedio como si también fijar el tiempo de duración de los solicitados por estos 20.027 declarar levantada la sesión si a su criterio o una cuestión de orden indicara la conveniencia de hacerlo vigésimo primero proponer las votaciones y proclamar su resultado vigésimo segundo anunciar los asuntos que han de formar parte del orden del día para la próxima sesión vigésimo tercero reemplazar al presidente del departamento ejecutivo en caso de impedimento temporal o de ausencia definitiva conforme lo prescribe el artículo 96 inciso B de la ley número 10.027 en un todo de acuerdo con el artículo 76 del mismo cuerpo normativo vigésimo cuarto comunicar por escrito a la junta electoral municipal la vacancia de un cargo de concejal para que se proceda a su reemplazo vigésimo quinto observar y hacer observar este reglamento y ejercer las atribuciones que en él se le confieren vigésimo sexto participar de las deliberaciones de las comisiones permanentes sin derecho a votar vigésimo séptimo permitir el ingreso al recinto de sesiones a personas que no sean concejales presidente de la municipalidad asesores de los concejales o funcionarios del honorable consejo deliberante vigésimo octavo decidir acerca la admisión y permanencia del público a las sesiones procurando garantizar el orden y seguridad de las personas e instalaciones vigésimo noveno podrá mandar salir del recinto de sesiones a todo individuo que realice demostraciones o señales bulliciosas de aprobación o desaprobación asimismo si el desorden proveniese de una acción colectiva o no ha sido posible individualizar al perturador en voz alta llamará al orden y si reincidieren mandará a desalojar al público suspendiendo la sesión hasta que la orden sea cumplida en casos graves puede el consejo hacer uso de la facultad del inciso H del artículo 95 del nuevo régimen municipal para la provincia de Entre Ríos ley número 10.027 la enunciación de los ítems precedentes no es de carácter limitativo ni excluye otros aspectos o materias que por su naturaleza son de competencia de la presidencia del honorable consejo liberante y toda otra facultad prescrita por el nuevo régimen municipal para Entre Ríos mediante la ley número 10.027 artículo 53 en la forma de pedido de informes el honorable consejo liberante de acuerdo a los artículos 91 y 95 inciso I de la ley número 10.027 podrá solicitar al departamento ejecutivo en cualquier época del periodo de sesiones los datos informes o explicaciones que sean necesarios para el mejor desempeño de sus funciones los que deberán ser suministrados por escrito o verbalmente por la presidencia municipal o subsecretario según corresponda según está establecido en el artículo 108 de la ley número 10.027 artículo nuevo artículo 54 en concordancia con el inciso jota del artículo 95 de la ley número 10.027 el honorable consejo liberante podrá convocar cuando sí se decida por simple mayoría a los secretarios del departamento ejecutivo para que concurran obligatoriamente al recinto o a sus comisiones a dar los informes pertinentes en cumplimiento del artículo anterior la citación será con 10 días de anticipación y expresará los puntos sobre los que deberán responder la unificación del artículo 84 y 85 queda redactado de la siguiente manera artículo 84 antes de entrar a considerar el consejo algún asunto podrá constituirse en comisión con el objeto de conferenciar sobre la materia para lo cual deberá proceder la correspondiente moción de orden la que será votada inmediatamente siendo necesario para su aprobación los dos tercios de los presentes en la discusión en comisión no se observará uniformidad en el debate pudiendo en consecuencia cada concejal hablar indistintamente sobre los diversos aspectos que el asunto comprenda la discusión del consejo en comisión será siempre libre y no se tomará votación sobre ninguna de las cuestiones que hubiesen sido objeto de aquella artículo 108 en su nueva redacción en el caso de que un concejal incurra en faltas más graves que las previstas en el artículo 100 y 101 el consejo a instancias de la presidencia o por moción verbal de cualquiera de sus miembros decidirá por una votación sin discusión si es o no llegada la oportunidad de hacer uso de lo dispuesto por el artículo 98 del nuevo régimen municipal de Entre Ríos ley número 10.027 el cual deberá llevarse adelante según el procedimiento establecido en el artículo 115 y siguientes del presente texto Muy bien ahora sí entonces a consideración del cuerpo la aprobación del proyecto de decreto aprobado por unanimidad orden del día número 4 expediente HCD número 229 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Graneto propiciando modificaciones a la ordenanza número 9.040 y retomar con la ejecución del régimen de presupuesto participativo a partir del año 2020 Concejal Graneto tiene la palabra Gracias señora presidenta este proyecto que tiene que ver con dar nuevamente fuerza y reimpulso al régimen de presupuesto participativo previsto en la ordenanza 9.040 tiene que ver con fundamentalmente por un lado retomar las obras que están pendientes de realización desde el año 2015 realizar un estudio que deberá realizar el área correspondiente del ejecutivo sobre el estado de situación de esas obras su cuantificación en términos económicos y particularmente destacar que en el trabajo que hemos podido realizar en comisión se han dado también aportes muy interesantes que tienen que ver con la posibilidad de incorporar la figura del voto electrónico a futuro con un medio de realizar esto se ha incorporado también la posibilidad de que las obras del presupuesto participativo puedan ser ejecutadas por cooperativas de trabajo integradas por los vecinos y vecinas de los propios barrios en línea claramente con la política que ahora está anunciando el presidente en este sentido justamente en términos de la inclusión de los vecinos en las obras comunitarias y también en este sentido de la equidad de género en este sentido en las obras así que creo que van muy claramente en este marco y otros agregados menores que se han hecho y el segundo aspecto dije el primero tiene que ver con recuperar las obras pendientes y el segundo tiene que ver con retomar las instancias participativas cuestión que para claridad es importante señalarlo seguramente se dé en los momentos en que se pueda dar la presencialidad nuevamente se pueda retomar esto fundamentalmente porque si hay algo que el presupuesto participativo destaca es el encuentro es la situación realmente el proceso cultural que tiene que ver con los vecinos diagnosticando debatiendo proponiendo y ese es un proceso que por lo menos personalmente creo debe ser realizado en forma presencial así que bueno por todas estas razones solicito la omisión de lectura en este caso del articulado y obviamente sugiero la aprobación del proyecto gracias concejal a consideración bueno con el acompañamiento de la concejal mini Roberto de la omisión de lectura a consideración del cuerpo la omisión de lectura aprobado empezamos entonces a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza en general aprobado por mayoría aprobado por unanimidad entonces a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza en particular artículo primero aprobado por unanimidad artículo segundo aprobado por unanimidad artículo tercero aprobado por unanimidad artículo cuarto aprobado por unanimidad artículo quinto aprobado por unanimidad artículo sexto aprobado por unanimidad El artículo séptimo sufrió modificaciones en la tarea de comisiones. Artículo séptimo, modificanse los artículos quinto y sexto de la ordenanza número 9040, los que quedarán redactados de la siguiente manera. Artículo quinto, el Departamento Ejecutivo deberá establecer un procedimiento que garantice la selección democrática y transparente de los proyectos de las distintas zonas comunales, presentarán al mismo para su tratamiento y posterior aprobación, el cual deberá contemplar cinco instancias de participación vecinal, a saber, a, diagnóstico de cada zona comunal y elección de delegados zonales. A tales efectos, quienes se postulen para este rol deberán acreditar la realización de una instancia de capacitación previa referida al Instituto de Presupuesto Participativo, la cual será dictada por el órgano de aplicación. B. Deliberación de las diferentes problemáticas zonales. C. Selección preliminar de iniciativas que serán remitidas al Departamento Ejecutivo Municipal para el análisis de factibilidad. D. Votación final del proyecto de cada zona comunal que será incluido en el presupuesto general de la Administración Municipal para el año siguiente. A tales efectos, podrá implementarse la votación por medios electrónicos, siempre que se asegure la transparencia del proceso. E. Control de ejecución de los proyectos seleccionados a los efectos de la ejecución de los proyectos elegidos y cuando la naturaleza de los mismos lo permita, el Departamento Ejecutivo podrá realizar la contratación directa de cooperativas de trabajo. Con el objetivo de valorar y reconocer la mayor participación de los vecinos, el Departamento Ejecutivo podrá realizar en cada zona una instancia adicional a todas las instancias indicadas anteriormente con el objeto de establecer en la misma un nivel mínimo requerido de participación de los vecinos, proporcional a la cantidad de habitantes de esa zona. También podrá incorporar esta instancia adicional en la misma ocasión de las instancias previstas en los incisos A o B de este artículo. En caso de no lograrse dicho piso, podrá optar por no realizar el resto de las instancias en esa zona, destinando los recursos proporcionales de la misma hacia las zonas que se alcance dicho mínimo indicado. Artículo sexto. Que el órgano de aplicación del presente régimen será la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria en virtud de las funciones que le fueron encomendadas por el artículo octavo punto ocho de la ordenanza número 9.889. El órgano de aplicación desarrollará por sí o a través de la dirección del presupuesto participativo las siguientes atribuciones y deberes. A. Convocar a la ciudadanía a participar en el desarrollo de todas las instancias del presupuesto participativo, garantizando la normal, transparente y democrática realización de las mismas. B. Convocar a las secretarías del Departamento Ejecutivo que por sus competencias y dada la transversalidad del régimen, resulten necesarias para una mayor eficacia del proceso. C. Promover en tiempo y forma el acceso a la información necesaria para el desarrollo de los debates y toma de decisiones por parte de los vecinos. D. Organizar jornadas de capacitación periódica sobre presupuesto participativo y cualquier otro mecanismo que promueva la participación vecinal. E. El o la responsable del presupuesto participativo o en su defecto a quien él designe, deberá intervenir personalmente en cada una de las etapas del desarrollo del proceso del presupuesto participativo que se realicen en las diferentes zonas comunales, conforme a las pautas y condiciones que determine el Departamento Ejecutivo Municipal. F. Viabilizar el estudio de factibilidad técnica por parte de las dependencias municipales competentes de los proyectos preliminares o iniciativas que presenten las zonas comunales, de los cuales posteriormente surgirán los definitivos. G. Recepcionar y elevar a la presidencia municipal los proyectos remitidos por las zonas comunales, conforme a lo establecido en la presente ordenanza y las disposiciones reglamentarias que se establezcan. A consideración del cuerpo, entonces, el artículo séptimo con las modificaciones, aprobado por unanimidad. Artículo octavo. A consideración, artículo octavo. Artículo noveno. Aprobado por unanimidad. Artículo noveno. Aprobado por unanimidad. El artículo 10 es de forma, queda aprobada la ordenanza en general y en particular. Orden del día número 5. Expediente HCD número 247 barra 2020. Proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando el artículo 36 de la parte general del Código Tributario Municipal, ordenanza número 6.410. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general. Aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en particular. Por secretaría se dará lectura. Gracias. El artículo primero sufrió la modificación del punto 4 del artículo 36 de la parte general del Código Tributario Municipal, ordenanza número 6.410. Inciso punto 4. Podrán gozar de la aplicación de una reducción de hasta el 100% los contribuyentes y responsables en situación de dificultad económica y o financiera derivada de la declaración de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a raíz de la pandemia de COVID-19 que procedan a regularizar el pago de sus obligaciones tributarias y multas vencidas desde la vigencia del decreto del DEM número 260 barra 2020 y que se devenguen hasta tanto persista el estado de emergencia pública en materia sanitaria decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, tanto al contado como mediante convenio de pago. La mora en el pago de una cuota por más de 60 días corridos contados desde su vencimiento producirá la caducidad del convenio y la pérdida de los beneficios de reducción de intereses que le hayan sido otorgados. Los contribuyentes y responsables que posean obligaciones tributarias y multas financiadas mediante convenios de pago podrán acogerse al beneficio de reducción parcial o total del monto de los intereses establecidos en los incisos precedentes debiendo procederse a caducar dichos convenios y recalcular la deuda aplicando la reducción prevista sobre los intereses devengados por la deuda remanente conforme al mecanismo que determine el organismo fiscal. Para gozar de la reducción parcial prevista en este artículo los contribuyentes y responsables deberán regularizar la totalidad de la deuda corriente y no corriente que registren en el tributo que ha devengado los intereses cuya reducción se solicita. Los agentes de retención, percepción y recaudación de la municipalidad no podrán acceder al beneficio de reducción parcial prevista en este artículo por los gravámenes no ingresados al fisco municipal que les hubiera correspondido retener, percibir o recaudar. Asimismo, cuando exista deuda que se encuentra en curso de discusión administrativa o judicial, el contribuyente o responsable que pretenda gozar de la reducción parcial o total prevista en este artículo, deberá allanarse por completo a la pretensión fiscal municipal. A continuación del cuerpo, el artículo primero entonces, aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Faculta hacer el organismo fiscal a extender de oficio la vigencia de aquellos beneficios concedidos en concordancia con las previsiones del inciso N del artículo 85 del Código Tributario Municipal, parte especial, cuyos plazos perezcan durante la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto número 260 barra 2020. A consideración del cuerpo, artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. El organismo fiscal dispondrá de amplias facultades reglamentarias para establecer las condiciones materiales y formales que deberá reunir los contribuyentes para acceder a los beneficios previstos en los artículos primero y segundo de la presente. A consideración del cuerpo, el artículo tercero. Aprobado por unanimidad. El artículo cuarto es de forma, queda aprobada la ordenanza en general y en particular. Orden del día número 6. Expediente HCD número 877 barra 2019 de la Comisión de Legislación e Interpretación y de Hacienda y Presupuesto Público. Proyecto de ordenanza presentado por la ex concejal Sosa disponiendo la exención de pago de multa sobre la institución patronato de señoras de Paraná. Amparo maternal, personería jurídica, matrícula 2641. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en particular. Artículo primero. Dispónese la condonación de la multa aplicada al patronato de señoras de Paraná, amparo maternal, solicitada según expediente número 19.529 barra 2019 y 11.685-100, ingresado por Mesa General de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal. A consideración del cuerpo, el artículo primero aprobado por unanimidad. El artículo segundo es de forma, queda aprobado en general y en particular la presente ordenanza. Comisión de Servicios Públicos, orden del día número 7. Expediente HCD número 133 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por el concejal Rodríguez Paulín, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Consejo Deliberante a convocar la conformación del órgano de monitoreo y control del sistema integral de transporte urbano, SITU, establecido por ordenanza número 9.472. Tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulín. Muchas gracias señora Presidenta. Simplemente desde la comisión, lo pasamos a archivo considerando que sabíamos de la convocatoria que se va a realizar el próximo martes 18 de agosto del órgano de control y monitoreo del transporte. Simplemente eso. Gracias. Gracias concejal. A consideración del cuerpo entonces, el archivo del proyecto. Aprobado. Se archiva el proyecto. Orden del día número 8. Expediente HCD número 311 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por el concejal Rolandelli, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área correspondiente, proceda a la reactivación y ejecución del programa conductor designado, conforme a la ordenanza número 9.458. A consideración del cuerpo, el proyecto de resolución. Aprobado por unanimidad. Concejal Rolandelli, perdón, tiene la palabra. Simplemente para agradecer a todos los colegas del cuerpo a este pedido de resolución que me fue realizado en forma personal por una ONG como es Vidaer, a través de la señora Carla Cusimano, que tanto hace por las víctimas del tránsito así. Desde ya, muchas gracias a todos los colegas. Gracias, concejal. Orden del día número 9. Expediente HCD número 227. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Mini, Graneto y Fachelo Jerez, propiciando modificaciones a la ordenanza número 7.382, referente al Código de Habilitación, Funcionamiento e Inspección Bromatológica para Comercios y Establecimientos donde se manipulen, almacenen, industrialicen o expendan sustancias alimenticias. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general. Aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en particular. Por secretaría se dará lectura. Artículo primero. Modificase el artículo décimo de la ordenanza número 7.382, barra 91, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo décimo. Todo local donde se extendan, manipulen, depositen y o industrialicen sustancias alimenticias cumplirá las siguientes exigencias. Inciso F. Deberán acreditar la inspección dentro del registro municipal de generadores y operadores de residuos peligrosos que depende de la subsecretaría de ambiente. Para esto tendrán un plazo de 15 días para la adecuación al mismo. A consideración del cuerpo, el artículo primero. Ah, perdón, tiene la palabra la concejal Becaria. Gracias. 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 Perdón. Perdón. Perdón, leí el artículo en la antigua redacción. No tenía notado que tenía modificaciones. Artículo primero. Incorpórese un inciso F al artículo décimo de la ordenanza número 7.382, que quedará redactado de la siguiente manera. Deberán acreditar la inscripción dentro del registro municipal de generadores y operadores de residuos peligrosos que dependen de la subsecretaría de ambiente, los comercios y establecimientos que así correspondiese. Se encuentren mencionados en la presente ordenanza. Para esto tendrán un plazo de 30 días para la adecuación del mismo. A consideración del cuerpo, entonces, el artículo primero con las modificaciones últimas leídas. A consideración del cuerpo, aprobado entonces por unanimidad. El artículo segundo es de forma, por lo tanto, queda sancionada la ordenanza en general y en particular. Orden del día número 10. Expediente HCD número 249, barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rolandelli, prohibiendo en todo el ámbito municipal la tenencia, uso, detonación, fabricación, comercialización o venta al público mayorista o minorista de todo elemento de pirotecnia sonora. El concejal Rolandelli tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, muchas gracias. En primer lugar, creo que esta ordenanza es fundamental, viene a saldar el proyecto de decreto 1469, barra 17. Esto se llevó a la justicia y bueno, hoy todos los paranaenses tenemos una sentencia favorable donde no va a haber más sonoridad en todo el ámbito de la ciudad de Paraná. Gracias. Esto fue visto con beneplácito por los proteccionistas de animales que tan mal le hacen estos ruidos a las mascotas, a los chicos con autismo y a aquellos excombatientes de Malvinas que le trae viejos recuerdos que nada bien le hacen. Así que bueno, agradecer a todo el cuerpo la votación de este proyecto y solicitar que no la omisión de lectura de los artículos. Acompañan la moción de omisión de lectura el concejal Avero y Rodríguez Paulín. A consideración del cuerpo la omisión de lectura aprobada. Pongo a consideración entonces el proyecto de ordenanza en general aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza en particular. Artículo primero. Artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Aprobado por unanimidad. Artículo cuarto. Aprobado por unanimidad. Artículo quinto. Aprobado por unanimidad. Artículo sexto. Aprobado por unanimidad. Artículo séptimo, aprobado por unanimidad. Artículo octavo, aprobado por unanimidad. Artículo noveno, aprobado por unanimidad. Artículo décimo, aprobado por unanimidad. Artículo décimo primero, aprobado por unanimidad. Artículo décimo segundo, aprobado por unanimidad. Artículo décimo tercero, Aprobado por unanimidad. Artículo décimo cuarto. Aprobado por unanimidad. Artículo décimo quinto. Aprobado por unanimidad. Artículo décimo sexto. Aprobado por unanimidad. El artículo décimo séptimo es de forma, queda aprobada la presente ordenanza en general y en particular. Corresponde ahora entonces el tratamiento de los proyectos que fueron votados para su tratamiento sobre tablas. Expediente HCD número 395 barra 2020. Proyecto decreto presentado por la concejal Fachelo Jerez, declarando en interés del HCD la capacitación denominada primer curso de formación y actualización de dirigentes de colectividades a realizarse a partir del mes de agosto de 2020. A consideración del cuerpo, el proyecto de decreto. Aprobado por unanimidad. Expediente HCD número 397 barra 2020. Proyecto de comunicación presentado por los concejales Roberto, Mini, Graneto, Fachelo Jerez, Núñez, Cáceres, Farías y Elízar, repudiando enérgicamente las amenazas recibidas por el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná y su familia. A consideración del cuerpo, el proyecto de comunicación aprobado por unanimidad. Expediente HCD número 398 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Elízar, Roberto, Graneto, Fachelo Jerez, Mini, Farías, Núñez y Cáceres, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar el pago de los honorarios del jurado y de los proyectos seleccionados en la convocatoria de FECAC 2019, con recursos afectados al presupuesto de la convocatoria 2020. Concejal Elízar tiene la palabra. Para solicitar la omisión de lectura, señora Presidenta. Acompañan la moción, concejal Mini y concejal Graneto. A consideración del cuerpo, la omisión de lectura, aprobada. Ponemos entonces a consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general, aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en particular. Artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Aprobado por unanimidad. El artículo cuarto es de forma, queda aprobada la presente ordenanza. Muy bien, entonces, concejal de Sirebausa tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Son menos de cinco minutos, nada más que para agradecer al Ejecutivo y al área de Servicio de Obras Públicas y a la Directora de Comunidades Vecinales, porque me acaba de informar el Presidente de la Vecinal Los Paraíso que están realizando los trabajos solicitados con la maquinaria en la reparación de calles. Nada más que eso, muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Siendo las 12 y 10, entonces, damos por finalizada la presente sesión, ya que no hay más asuntos que tratar. Gracias. 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 Gracias.